Vamos a platicar de las reflexiones que tocaron tu alma Mi edad te importa Tengo los años necesarios para perder el miedo y hacer lo que siento Ama la vida, vívela con todas tus fuerzas Porque es el único regalo, lo respiras en dos veces La felicidad está dentro de uno, no al lado de alguien Una amistad no crece por la presencia de las personas Sino por la magia de saber que no la ves, la llevas en el corazón El amor no se oye, se siente Por eso no hay que decirlo, hay que demostrarlo Mi felicidad depende de una sola persona Y esa persona soy yo Nunca olvides que la vida no debe ser perfecta Para ser hermosa Si te rindes hoy, de nada habrá servido el esfuerzo que hiciste ayer Olvida lo que te hizo daño Pero nunca olvides lo que te enseñó Detrás de cada persona valiente y decidida Hay una historia que la hirió y la hizo más fuerte Toma distancia de personas que nunca admiten que están equivocadas Y siempre tratan de hacerte sentir que todo es culpa tuya Los errores no se niegan, se asumen La tristeza no se llora, se supera El amor no se grita, se demuestra No pongas la llave de tu felicidad en el negocio de otra persona No pongas la llave de tu felicidad en el negocio de otra persona A quien actúa con maldad hay que desearle suerte Cuando temprano la necesitará La vida te da la oportunidad de escribir, corregir y mejorar tu historia todos los días No esperes tenerlo todo en la vida Ella tiene la vida para disfrutar de todo Vamos a las mariposas Porque ellas me hacen recordar Que en la vida todo se transforma Siempre No guardes la encura a nadie No vale la pena guardar cosas innecesarias en tu corazón La vida se encarga de darle a cada uno lo que se merece Ok, muchas gracias mis amigos, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!